Hola a todos, quiero daros las gracias por todo vuestro apoyo, tanto de las redes sociales, Instagram, como a todas aquellas personas que me paráis cuando me veis por la calle. Muchísimas gracias porque estáis haciendo que uno de mis mayores sueños se haga realidad. Y como no, desearos unas felices fiestas, que seáis muy felices y que en el próximo 2016 sigamos cocinando todos juntos. Un beso muy fuerte. Hasta pronto. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la Paz del Santo Abad. Ha llegado Navidad, la familia alegre está. ¡Feliz Navidad! Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cáscabel, Cáscabel, lindo Cáscabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Os deseamos a todos feliz Navidad. Cáscabel, 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 con sus motos de alegría va anunciando él. Cáscabel, 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 con sus motos de alegría va anunciando él. Saludos desde San Diego, California. ¡Feliz Navidad y próximo año! Cáscabel, Cáscabel, con sus motos de alegría va anunciando él. Cáscabel, 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 con sus motos de alegría va anunciando él. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos!